Por eso, yo dije que tiró las toallas, no tiró las toallas, se quedó sin gasolina. Lo que puede pasar. Montoya gana entonces. Buena, Juancho, buena, Memo. Buena, Charal. Buena, México. Buena, compadre. Qué bien. Qué victoria. Qué victoria. A lo campeón desde la pole position. A lo campeón desde la pole position. Qué emocionante momento. Para comenzar la temporada de escudería Telmex. Erwin Haywood tiene compañía. Scott Poole logra su quinta victoria. Celebración por parte de Audi. Albuquerque en el número 24. Y mira tú lo que logran. Así es que ahora con la quedada de ese otro Audi, entonces, ¿quién terminó tercero en la gente? Este se quedó. Ferrari. Ferrari. Sí, porque iba a ser Audi, Audi, Audi. Pero ahí se ha quedado sin combustible entonces la Ferrari. Estará, se la está también en el podio tercero, claro. Buena para el mexicano Pérez de Lara con fuente. Termina 27. Buena para los chilenos. Buena, Max. El otro Max Patis ahí. 32, estoy viendo arriba con ustedes. Davidson. Qué bien, regresor. Por esa espalda rota. Ahí está David Donoghue. Costaval termina la carrera. Buena, Guayo. Vamos, Chile. Vamos, Chile. Terminó Guayo. Costaval manejando. El pollito Calves en el número 6. Una gran carrera con el colombiano, el tigrillo y a Camargo. El resultado histórico de Chivo. Primero victorio en la GX, auto 16. El Caimán, el de Chihuahua, David Donoghue, Jim Norbert. Ahí mechará. Bueno, nos está escuchando. Nos está escuchando. Nos está escuchando de adelante, va a quedar en tu caso, ojalá. Buena, compadre. Qué bien llevada esa espudería. Yo he visto muchísima gente con millones y millones y millones de dólares llevar espuderías y tratar de llegar a donde está llegando. Buena, oro de México, Memo. Buena, Memo. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Nueve. Vamos a un corte. Ya venimos para celebrar el triunfo con todo México. La escudería México, no. Este es el mes. Con Pablo Montoya. Listo.